Netanyahu está en la mira. Sergei Yoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, condenó el ataque del líder de Hamas, calificándolo de un asesinato muy peligroso. Este crimen fue discutido con el presidente de Irán, Masoud Pasehkian, y el general de brigada, Mohamed Bagheri, quienes están liderando la planificación del ataque militar contra Israel. Durante estas conversaciones, se enfatizó la entrega de aviones de combate Sukhoi Su-35 de fabricación rusa. En este contexto de escalada iraní-israelí, Pasehkian afirmó que Irán responderá decisivamente al asesinato de Haníye. Irán no busca ampliar la guerra y la crisis en Medio Oriente, pero este régimen de Israel definitivamente pagará por su crimen y arrogancia, declaró el presidente iraní. Yoigu transmitió un mensaje del presidente Vladimir Putin, solicitando a Irán que evite causar daños a civiles israelíes durante el inminente ataque. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Aprobó el golpe a Israel, la sala iluminada solo por los destellos de las pantallas que proyectaban las coordenadas y las estrategias en curso. Sergei Yoigu, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, observó a los presentes con una determinación que podría cortar el aire. Había mucho juego, no solo el honor de los aliados, sino la estabilidad de una región en constante efervescencia. El presidente iraní, Masoud Pasehkian, había recibido con solemnidad la noticia del ataque mortal que había acabado con la vida de Ismail Hanyeh, el máximo líder de Hamas. Un silencio cargado de furia y dolor impregnaba la atmósfera en Terán. Pasehkian, con su porte erguido y mirada acerada, se refería al acto como una violación flagrante de las leyes internacionales, un eco que resonaba en cada rincón de la República Islámica. Israel recibiría una respuesta proporcional a sus crímenes, aseguró, mientras la tensión escalaba inexorablemente hacia un nuevo umbral de conflicto. Sergei Yoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, condenó el ataque del líder de Hamas, calificándolo de un asesinato muy peligroso. Este crimen fue discutido con el presidente de Irán, Masoud Pasehkian, y el general de Brigada, Mohammad Bagheri, quienes están liderando la planificación del ataque militar contra Israel. Yoigu delineaba una estrategia de defensa robusta ante una potencial guerra abierta contra Israel. La solicitud de aviones de combate Sukhoi Su-35, aviones de una sofisticación temible, se situaba en el centro de estas negociaciones, reflejando la determinación de Irán de fortalecer su defensa aérea y estar preparado para cualquier eventualidad. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha pedido al líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Yamenei, una respuesta comedida, evitando ataques contra civiles israelíes. El mensaje fue entregado por Yoigu, quien es una de las diversas vías que Moscú ha utilizado para transmitir a Irán la necesidad de moderación ante el inevitable ataque. La solicitud de Kazas Su-35 y otros equipos avanzados reflejaba la disposición de Irán a enfrentar a Israel en un posible conflicto directo, la televisión estatal iraní mostraba imágenes de Yoigu y Bagheri saludándose con firmeza, una alianza reforzada por el compromiso de ambas naciones de robustecer su cooperación militar. Moscú atendió la solicitud de Terán como socios estratégicos, ya que los trones de fabricación iraní Shahel, conocidos por su efectividad letal, son un componente esencial en la estrategia militar rusa. Por otro lado, en una muestra de diplomacia, Yoigu enfatizó la importancia del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, una arteria estratégica que atravesaba nueve países. Este corredor no solo significaba un triunfo logístico, sino también un símbolo de la cooperación sólida entre Rusia e Irán. La construcción de esta vía era una prioridad, un testimonio del compromiso mutuo en medio de una geopolítica cada vez más volátil. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea observaban con miedo. Recordemos, la región del Golfo de Oman se convirtió en un escenario de ejercicios militares conjuntos entre China, Rusia e Irán bajo el nombre Cinturón de Seguridad Marítima. Estos ejercicios son una declaración de poder, una afirmación de que la alianza no era ofensiva, sino defensiva. Sin embargo, el trasfondo era claro. Cualquier agresión sería enfrentada con una fuerza combinada y devastadora. Con una escala inminente, Estados Unidos, actuando con desesperación, consciente de que la diplomacia no evitará el ataque de Irán. Enviaron un grupo de ataque, de portaaviones y buques de guerra adicionales a Israel. Un despliegue encabezado por el USS Theodor Roosevelt, seguido por el USS Abraham Lincoln, con destructores y cruceros adicionales equipados con sistemas de defensa antimisiles. La situación en Oriente Medio se acercaba peligrosamente a un punto de no retorno. Teherán, enfurecido por el asesinato de Ismail Aniyeh, promete represalias severas. El líder supremo iraní, Ali Yamenei, advertía que Israel había preparado el terreno para su severo castigo. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán culpaba a Israel y a su aliado Estados Unidos por el ataque, calificándolos de cómplices del asesinato. Yahya Singwar, el nuevo jefe de Hamas, asumía liderazgo en medio de esta turbulencia. Su nombramiento, el 6 de agosto, marcaba un cambio significativo en la dirección del movimiento palestino. Con una determinación inquebrantable, Singwar juraba continuar la lucha contra la operación israelí, prometiendo venganza por la muerte de Aniyeh. Analistas no descartan la posibilidad de un ataque iraní a Israel los días 12 y 13 de agosto, durante el Día Santo del 9 de Aube. Según informes, este ataque podría tomar por sorpresa a los servicios de seguridad israelíes ocupados en sus rituales religiosos. La conversación entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, revelan el miedo y la desesperación por el despliegue de fuerzas defensivas adicionales en Medio Oriente por parte de Irán. En este escenario de alta tensión, Teherán planea responder al asesinato de Aniyeh con operaciones especiales diseñadas para inducir un profundo arrepentimiento en Israel. Tel Aviv se mantiene en silencio, mientras el Jerusalem Post informaba que las autoridades israelíes ordenaban a sus ministros no hablar sobre el incidente. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, negaba tener conocimiento previo del ataque al jefe de Hamas. La narrativa de Oriente Medio se escribe con sangre y fuego, cada movimiento ya es de proporciones catastróficas. Pero en medio de este caos, la alianza entre Rusia e Irán se fortalece, enfrentando juntos las adversidades y preparándose para el futuro. Yoigu observaba con una mirada de acero. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Las palabras resonaban en su mente. «Aprobó golpe a Israel», una frase que marcaba el inicio de una nueva era en la interminable saga del conflicto en Oriente Medio. El gobierno iraní, a través de Peseshian, se refirió a Rusia como un amigo. Irán, con la firmeza de quien sabe su verdad, proclamó su inocencia ante la escalada en Oriente Medio. Mientras tanto, las sombras de Netanyahu y Biden se alargan, conduciendo al mundo a conflictos bélicos que han marcado a la humanidad con sus más oscuros crímenes. Oriente Medio está próximo a una gran guerra y quienes están detrás del asesinato de Ismail Hanye buscan claramente desencadenar ese conflicto. En este tenso escenario, Rusia ha fortalecido sus lazos con Irán desde el inicio de su guerra con Ucrania y ha anunciado que está a punto de firmar un amplio acuerdo de cooperación con Irán. Consolidando una alianza estratégica, Netanyahu pagará muy caro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es